Bueno, hoy es viernes y tenemos buenas noticias. El domingo nos vamos de viaje a Suiza. No, no nos vamos a esquiar. Nos vamos a trabajar. Pero muy contentos porque vamos a hacer un reportaje en un sitio muy chulo, en la montaña, unas casas, y tenemos que hacer un vídeo y unas fotos. Así que estoy muy contento de que se me den estas oportunidades y también está muy bien porque es muy interesante para mí hacer casas diferentes, de tipologías diferentes y rodeadas de paisajes que no te puedes encontrar por aquí. Y eso, la verdad, que me motiva más aún. Y nada, nos vamos. Mi asistente en las sesiones, como siempre, Chisco, casi siempre viene él, cuando puede. Se encargará de ayudarme. Luego, Miguel Trías, el productor, es quien nos lleva a estos sitios, también quien nos consigue estas oportunidades y va a dirigir un poco el tema artístico y dirigir y tal. La verdad que sin él no sería esto posible. Y nada, estoy muy contento. Hoy iremos y llegaremos allí, que ya será de noche, porque será las seis o las cinco de la tarde, no sé qué hora será. Sí. No, será más tarde, porque hay tres horas de coche. Es en la montaña, nosotros vamos a Zulín, pero es en la montaña. Hoy solo llegaremos y estará el propietario allí de la empresa y con Miguel y tal haremos scouting, miraremos un poco las casas. Aquí amanece en España a las ocho, en Mallorca, en este punto. A las ocho y allí a las ocho y cuarto. Y después lo que pasa es que allí se hace de noche a las cinco. Cinco, cinco y cuarto. Sí, ¿y cómo sabrás por dónde sale el sol y la trayectoria? Yo ya lo he mirado. Sí. Pero igualmente hoy cuando hagamos la localización miraremos con el programa que yo uso. Pero mañana será foto. Pero el proyecto de estos son varias casas y hay que hacer una y otra un poco. Un 65 y un 35, pero están juntas. Pero es raro grabar en nieve. ¿Te has grabado alguna vez? Pues no. Porque el sol se refleja mucho en la nieve. Hombre, habrá que exponer bien la cámara, sobre todo la de vídeo, habrá que tener bien en cuenta el tema de los planos. Porque se quema. Bien, acabado. Asientos calefactados, se nota, ¿eh? Muy bien. Vamos para allá. Tres horitas. En horizontal. Ah, vale, perdón. Pero se oye volumen. Sí, sí. Ah, vale, vale. Esta sí recta. Tenemos que tener cuidado con la lámpara. Esta está muy en medio, pero... Yo creo que o la pillamos así en medio, que lo que tape sea la esquina, que se enciendan estas luces, que la escalera... El que tape la esquina. Que la lámpara, si te pones aquí... Si te pones aquí... Ah, sí. Solo te tapa a la esquina, que no es muy relevante. Ah, una cosa que me ha dicho, que mola mucho, a la hora de hacer detalles, mira esto. Listo. Ah, sí. Madera cortada. Pues, por lo que se ve, hemos cogido unos buenos días, porque está todo nevado y el cielo está muy despejado. Ahora, cuando venga el sol por las montañas, estará todo azul y blanco y será impresionante. Bien. Normalmente en interiores siempre apagamos las luces para que coja bien la tonalidad y los colores de la escena y sobre todo aquí más porque las paredes son también de tono amarillento y dará la diferencia porque las fotos que tenían antes era todo con la luz y no quedaba muy bien perfecto este edificio es muy sencillo este es más alto, pero este es muy sencillo lo que haces es que cuando haces una pieza como esta lo colocas aquí se siente que es muy lento porque es roto este va a burn muy rápido lo que hace es una buena impresión y luego lo que hago tenemos los carros tenemos los peas está listo muy saludable y luego tenemos la brocola lo ponemos en la carne en caso de que no le guste lo ponemos en la brocola y luego ver lo que piensas hoy vamos a grabar vídeos cuando hacemos fotos y vídeos de un proyecto siempre lo hacemos días separados porque tenemos equipos diferentes en cada reportaje y si no sería un río normalmente uso el patinete eléctrico últimamente el Segway para hacer recorridos largos con el gimbal pero hoy que esta vez que teníamos que embarcar con el avión y tal no podíamos llevar el patinete porque tiene la batería muy grande y no es permitido así que bueno todavía me acuerdo de patinar de cuando era joven y y y y y y como y al y y Salud. 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 Con los trabajos a veces viene todo un poco así improvisado y realmente yo sabía que iba a Suiza, que era un sitio de montaña, de nieve, todas estas cosas, pero no investigué mucho. Cuando llegué allí el cliente nos explicó todo y vimos el pueblo, cómo era y todo, pues me quedé un poco alucinando porque es el pueblo más caro de Europa y la verdad que está todo muy limpio, muy bonito, muy cuidado, muy acogedor. Allí se venden casas de cientos de millones de euros, hay todos los ricos, todos los famosos de Hollywood, ricos, magnates, tienen casa allí. Yo esto no lo sabía antes de irme. Está bien saberlo de alguien de allí que te lo explique, no solo mirando el internet y esto es lo bueno también de ir a estos sitios, que lo vives ahí en primera persona. Pues nada, esto ha sido todo y dejo abajo el enlace del vídeo de lo que hicimos, de la producción para que podáis verlo también.